Bienvenidos y mucha atención a tan solo un debate de ser ley de la república, estaría un proyecto que le pondría fin a los desproporcionados cobros del impuesto predial. Así es, por estos días miles de ciudadanos acuden a préstamos o a sus cesantías para pagar este tributo. Por eso la Comisión Tercera del Senado aprobó el proyecto que pasará a ser debatido por la plenaria de la corporación. Las denuncias del aumento anual de 100 y hasta 200 por ciento generaron la atención del Senado que le pondría topes a los cobros y los pagos por cuotas dispuestos por las alcaldías. Por esta época es común escuchar este tipo de quejas. Me subió como 10 veces más de lo que me habían de cobrar. Es el colmo que una casa antigua, vieja, que probablemente se caen, le cobren a uno casi cuatro millones y pico. Me llega por millón ochocientos dieciséis y vecinos en la misma cuadra les llega por trescientos y pico, por cuatrocientos. Ante estos continuos reclamos ciudadanos, en el Senado se trabaja en la aprobación de un proyecto de ley que busca frenar el incremento desproporcionado del impuesto predial por parte de ciudades y municipios. Esta iniciativa ya está a un debate de ser ley de la República. El proyecto de ley consta en que máximo podrá crecer lo que varíe el índice de precios del consumidor. Por ejemplo, el año pasado, 2018, el IPC creció el 3.18. ¿Eso qué quería decir? Que su impuesto, si le cobraron el 2018 un millón de pesos, solo va a poder crecer este año el 3.18. Según los senadores, los más afectados por el impuesto predial, que por estos días se deben pagar en capitales como Bogotá, son a las familias de estratos bajos. El sentido social del distrito se debe reflejar en una forma de pago más fácil y también que sea mediante cuotas para que de aquí al mes de diciembre, cuando tenemos el plazo también de pagar la valorización, podamos tener los recursos, que no solamente es el predial, también la valorización. Los legisladores esperan que para el pago del predial en el año 2020 ya esté corregido el modelo de cálculo que se tiene actualmente porque en su concepto desincentiva la compra de vivienda.